Esto es parte de los atractivos que nos ofrece Guatulco. En sonores, en ebullición la vida. Las piedras que ocupamos y ya no piedras del mundo. Con el caldo. Creo que desde el principio manifesté un enorme entusiasmo por un festival como este. En donde dialogan dos de las manifestaciones artísticas más apasionantes, yo creo. Una es el cine y la otra es la gastronomía. El Film and Food Festival tiene esta particularidad, es un festival como muy puntual. Desde el principio me enamoré además de Guatulco, del destino de este festival. Creo que es un destino espectacular y es un marco magnífico para un evento como este. Y creo que va a tener mucha vida. Yo adoro, adoro este destino y los invito a todos a que vengan, que lo conozcan, que lo disfruten, que lo difundan y que se lo regalen.